Hola, bienvenido. Este video tutorial es muy importante porque quiero personalmente decirte quién es Juan Carlos Solaya. Juan Carlos Solaya, presidente y cofundador de Ingreso Cibernético. Pero, ¿cómo llega Juan Carlos Solaya a Ingreso Cibernético? Juan Carlos Solaya, o sea, este servidor tuyo ha estado involucrado con el mercadeo por internet desde el año 2001. ¿Qué es mercadeo por internet? Son todas estas operaciones legales de enseñanza y de aprendizaje mediante las cuales utilizamos ciertas herramientas, softwares de tecnología para hacer negocios en la red, precisamente en internet. Adicionalmente, Juan Carlos Solaya también tiene bastante experiencia en redes de mercadeo, precisamente desde el año 1998. He sido distribuidor independiente de compañías offline, redes de mercadeo, he sido consultor para estas empresas. También he construido grandes portales y administradores de contenidos para estas grandes empresas. Y básicamente ya a partir del año 2001 comienzo a incursionar con el maravilloso tema del mercadeo por internet. Porque resulta que en ese tiempo nuestra visión era que internet no era el futuro, sino el presente. Entonces empezamos a hacer una serie de alianzas estratégicas. Obviamente, primero tuvimos que entender el mercadeo por internet. ¿Qué es un nombre de dominio? ¿Qué es un hosting? ¿Cómo hacer embudos de marketing? ¿Cómo generar tráfico 100% cualificado a tu sitio web? ¿Cómo generar confianza y credibilidad? ¿Cómo generar suscriptores, clientes? ¿Cómo crear productos, infoproductos? ¿Cómo crear portales de contenido? ¿Cómo crear megasitios web para membresías? En fin, una cantidad de experiencias muy buenas desde todo punto de vista. En estos 13, 14 años hemos tenido la posibilidad, como ya lo dije, de crear muchos negocios por internet. Hemos sido los primeros en crear una universidad virtual en todo el mundo para capacitar personas en la correcta utilización del mercadeo por internet para negocios tradicionales, para redes de mercadeo o para negocios con base en el hogar. Ese negocio todavía existe. Hemos creado sistemas que trabajan en conjunto con redes sociales como Twitter y Facebook para generar tráfico web. Hemos creado sitios de membresías cuyo objetivo es educar a las personas sobre la correcta utilización de las principales herramientas de mercadeo por internet. Hemos creado productos digitales. Hemos creado softwares para hacer mercadeo por internet. Tenemos en este momento más de 250 mil suscriptores quienes me acompañan desde el año 2001 y quienes todavía compran mis productos y servicios. Puedes visitar juancarlosolalla.com para que tengas una idea un poco más clara de quién es Juan Carlos Solalla y mi trayectoria. Entonces, lo importante es que Juan Carlos Solalla desea compartir la visión y los sueños de hacer del mercadeo por internet un producto de primera necesidad y que las personas en todo el mundo, hispanoparlantes, los anglos, todos, todo el mundo tengan acceso a este tipo de tecnologías para cambiar radicalmente sus vidas, vidas sociales, vidas económicas, vidas de negocio y de esa forma poder optimizar todos estos recursos de la mejor forma posible. Entonces, como lo puedes ver, tenemos experiencia de más de 13, 14 años, tenemos trayectoria, tenemos un excelente equipo de trabajo a lo largo de estos 14 años, pero lo más importante es que tenemos los resultados. Los resultados, estos que dicen cómo no sólo aprender a utilizar estas herramientas de la mejor forma posible, sino cómo generar ingresos por internet de forma 100% legal en cualquier parte del mundo sentado enfrente de tu computador. Esto es una pequeña biografía de quién soy, Juan Carlos Solalla. Espero verte muy pronto en Ingreso Cibernético o en cualquiera de los otros negocios. Será un placer para mí poder conocerte y estrechar tu mano. Me despido con un fuerte abrazo. Yo soy Juan Carlos Solalla, presidente y cofundador de Ingreso Cibernético.